¿Quién es Matías? A un guarda secreto, incógnita, que quizás no sepáis y por ello he decidido traer este tipo de vídeo. Una nueva serie que tratará de personajes que probablemente no sepáis de su existencia o bien su significado en el juego. En esta serie de vídeos de ¿Quién es? iré trayendo poco a poco más personajes del mundo Warcraft. Y bien gente, en el vídeo de hoy trataremos un personaje muy curioso. Se trata de Matías Lemner. Matías Lemner es un niño rubio y se encuentra en un estado aparentemente fantasmal. Lo podemos encontrar por primera vez justo debajo de la ciudadela de la Corona de Hielo. Vemos una brecha en el suelo que, al introducirnos por ella, nos encontramos en un lugar con construcciones neruvianas, pero que se encuentran habitadas por hipnotos. En esta cavidad por fin nos encontramos con Matías. Pero no interactuará con nosotros hasta impresionar un extraño objeto del lugar. Este objeto es muy importante para él, así que nos dice que hemos cometido un grave error. A partir de esto, empieza una épica cadena de misiones en las que Matías nos mostrará, por algún motivo, alguna escena del pasado que tiene como protagonista a Arthas Menethy. Al final de esta cadena de misiones, Matías por fin nos revela que ese objeto con el que interactuamos al principio era nada más y nada menos que el mismísimo corazón del rey exánime, quien se lo arrancó del pecho poco después de la batalla contra Iridan. Matías por fin nos vemos. Matías por fin nos vemos. Para Arthas, el corazón todavía lo convertía en humano y ser humano o tener una parte de humanidad significaba ser más débil. Así, al arrancarse el corazón, se convertía en un ser muerto y sin debilidades. La teoría de la identidad de Matías sería que es un anagrama de Arthas Menethy. Sería lógico pensar que este niño es la representación de la humanidad de Arthas. En la novela, La Ascensión del Rey Exánime, aparece en dos ocasiones tres personajes misteriosos. Un niño, un adulto humano y un orco. Los mayores aparentemente están debatiendo el destino del niño. Al final del libro podemos deducir quiénes son estos personajes. Los tres personajes que se encuentran en la mente de Arthas, el orco es Nerthul, atrapado en el casco del Rey Exánime. El hombre adulto es Arthas y el niño rubio la representación de la humanidad de Arthas. Su parte buena. Nerthul insta a Arthas que elimine esa debilidad, que se arranque el corazón y mate a Matías. Pero lo que el orco no pudo prever es que Arthas mataría a su humanidad, pero también a Nerthul. Arthas ya no era Arthas. Ahora era otro ente, sin debilidades, sin humanidad. Pero esto realmente no es así. Porque, según nos revela el alma de Uther, el Rey Exánime, con su plaga, podría haber eliminado todo Azeroth sin problema. Lo único que lo frenaba eran los vestigios de humanidad, que aún después de arrancarse de su corazón, seguían innatos en él. Y bueno amigos, espero que os haya resultado interesante este vídeo. Espero que lo hayáis pasado bien y que hayáis aprendido algo que no sabíais. De ser así, agradecería muchísimo un like, que me motiva muchísimo a seguir. Y si queréis que saque en esta serie a algún personaje que queréis ver, ponedmelo si queréis en comentarios y ya valoraré yo el sacarlo o no. Un saludo y gracias por verlo. Nos vemos en el siguiente. Chao gente. Cuidarse. Un saludo y gracias.